Lamentablemente le da el punto a la escuadra enemiga. Y ya estamos ya iniciando entonces el primer encuentro en la fase de diselección de bloqueos de campeones. Algo interesante que no podemos dejar pasar antes de lanzarnos es... Tengo a mi querido amigo Elmo a mi lado. Oh, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? No te acerques tanto a mí, por favor. Ya, perdón, nunca más. Me intimidas. Es que es más guapo, ¿no? Tus músculos son muy... muy kinnikunan para mí. Algo interesante es, bueno, ya me imagino se percataron, ¿no? En esta ocasión, el día de hoy, lamentablemente, Vendetta no está porque se enfermó. ¿Está enfermito? De la guata. Del estómago, perdón. Tenía bronquitis, me mencionaron. Ah, sí, verdad, verdad. No mienta, no mienta. No, me refería a... Lo que pasa es que era Seicro. Seicro era el personaje que estaba enfermo del estómago. Exactamente. Sí, la semana pasada. Era por eso la confusión. Pero bueno, ya estamos viendo ya en pantalla los primeros bloqueos, Corsario. Y por parte de Furious Gaming vemos una talilla y una fiora. Sí, talilla denegada. Interesante bloqueo por parte de Furious Gaming. Denegando este campeón, comillas, nuevo. El último, mejor dicho, antes de salir. Avanzando por una fiora en Pride, que ya lo hemos visto muchísimo. Y le quieren denegar una Cassiopea, que se está transformando en la actualidad en el counter directo a un Vladimir. Y generalmente tiene muy buenos resultados. Así que no lo quieren ver. Me imagino entonces Uri le abre las puertas a asegurarle a un Vladimir como First Peek. Si es que, bueno, justamente son el lado azul. Y Surus deniega entonces, mira, viene ahí. Rek'Sai, Shen y deniega a un Vladimir. Porque justamente le acaban de bloquear el counter. Así que dejarlo abierto sería un poco suicida. Aún así, Furious Gaming decide seleccionar a este Rise. Una selección bastante poderosa. Se asegura de muy buena forma los asesinatos. Y a su vez también que se va a venir con un próximo cambio. Ojo con eso. Más adelante todavía no está aplicado. Con un cambio muy interesante con su definitiva Corsario. Y ojo a su vez también haciendo mención de que estamos en el parche 6.13. Al parecer, Elior va a ir de todas formas con una teletransportación. Sí, la verdad, lo debatimos muchísimo luego de este parche del 6.13 sobre ese nerf a la teletransportación de que le agrega un segundo más, de 3.5 a 4.5. Y también marca, te aparece en el mapa si es que tienes algún sentinela cerca del lugar donde se esté teletransportando el objetivo rival. El punto es que no importa, llegamos a la conclusión y realmente es cosa de preguntar a los jugadores, que no importa. Incluso aunque lo nerfé mucho más. El hecho está en que mientras exista una habilidad de invocador que te pueda teletransportar, moverte, desplazarte a través de todo el mapa, no va a haber otra mejor habilidad de invocador en el carril superior. Al menos si hablamos de juegos competitivos. Porque con esto te permite asegurar dragones, te permite asegurar dragones, dragones, varones, etcétera, heraldos, todos los objetivos muy rápidamente, incluso cambios de líneas fugaces y llevarte un par de torretas. Me extiendo, perdón ahí, sobre el punto de la teletransportación, porque se habló mucho de que a lo mejor ya no lo veríamos más. Pero la verdad, no creo que eso ocurra hasta que saquen la habilidad o cambien otra por realmente poderosa. Seguimos con las siguientes selecciones entonces. Entonces, en Isurus tenemos un bardo y ojo, nuevamente aparece Jin. Un Jin que está empezando a pisar bastante fuerte, a tener una presencia considerable en el meta actual en Latinoamérica. Y si es que no es Ash, tiende a ser Jin, me gusta, eso me gusta. Haciendo alusión a lo que mencionaste de la teletransportación, Corsario, siento que se va a ver más afectada el momento de peleas en equipo, ya que va a ser un segundo más extra, el cual va a tener que ser mucho más preciso que antes, ahora, estas teletransportaciones. Ahora, lo mencionaba Isuru Gaming, ese 1-3-1 no creo que se vea tan afectado, ya que el tiempo va a ser un segundo más y podrían tranquilamente darse ese lujo de poder planificar un poco mejor su estrategia al momento de generar presión. Pero, como te mencionaba, lo que podría ser un varón, un dragón, van a verse bastante afectados estas teletransportaciones. Tienen que ser más precisas que lo eran anteriormente. Y vemos ya que por parte Isuru Gaming están asegurando un Asir, el Asir de M. Vamos a ver nuevamente, y ojo con esto, porque Kratos va a ir con un Olaf. Sí, ha salido un Olaf, tampoco han seleccionado Irelia todavía, un Irelia que se le nerfeó a su definitiva. Aún es completamente viable, pero lamentablemente va a nerfear una vez más. ¿Podría, podría de todas formas, este Olaf ir al carril superior? No sabemos muy bien. A ver, primero seleccionó el carril inferior inmediatamente Isuru Gaming, sabiendo de que ya está el posible carril de medio o el carril superior de este Ryze. No querían quizás mostrar la jungla para poder intentar mostrar esto. Tampoco el carril superior. Quieren intentar buscar una teletransportación para ver qué es lo que está ofreciendo Isuru Gaming, porque también vemos un Olaf que puede ser este pick de confort, este pick, perdón, de flexibilidad, que aún no sabemos si es que va a ir a la jungla o al carril superior. Por parte de Furious ya aseguraron un campeón muy fuerte. Lo ha sacado Gonto en dos ocasiones, una mínimo, si es que no estoy seguro dos. Ya lo sabe controlar muy bien, estamos hablando de Karim. Un campeón muy fuerte, puede entrar a través de las líneas rivales, incluso le podría caer en la cabeza a Jim cuando utilice su llamado a escena y va a estar muy difícil bloquearlo. Creo que esa división imperial será una de las claves, ya sea no solo para iniciar, sino para defender a su backlane. Y Isuru Gaming, corsario, en este momento nos muestra ya inmediatamente a este Rumble con Stasir, inmediatamente haciendo alusión a lo que hacía Isuru Gaming. Quería ver que realmente, ¿dónde va a ir este Ryze? Y va a ir exactamente al carril de medio. Podría ir perfectamente al carril superior, lo lee de muy buena forma Isuru Gaming, aunque sí, aunque sí, corsario, este Olaf iba a ir sí o sí a jungla. Es cosa de ver los hechizos de invocador por parte de este Kratos. Vemos a este Fantasmal y este castigo que van a estar acompañando a este personaje, que es uno de los pocos que no usa destello. Sí, es uno de los poquitos que no, digamos, nunca está de más el destello o el Flash, sino el Ghost, ¿no? El Fantasmal. Es una de las prioridades porque tiene renglo, con eso puede atravesar todas las líneas. Terminamos las selecciones por parte de Furious Gaming. Aparece entonces un Rumble. Ojo el detalle, el Rumble de Elior. Ojo, el Rumble de Elior. Estamos hablando de un Elior Season 3, en donde su campeón favorito era justamente, le gustó un Rumble y lo sabe usar bastante bien. Va a estar interesante esta selección y a ver con qué nos sorprende Isuru Gaming. Recuerden, chicos, estamos en el parche 6.13, en donde todos los campeones, es que no todos, la gran mayoría han recibido un nerf. Me refiero a los campeones que estaban fuertes en el meta, como por ejemplo Vladimir, le disminuyeron un poco la regeneración de su transfusión, ¿no? También disminuyeron la regeneración base de Trundle, por lo cual tiende a ser un poco más castigado al momento de fallar intercambios, pero aún así su tributo al rey, que era lo que lo hacía rotísimo este campeón, en el carril superior y su subyugar, siguen estando idénticos. Entonces, claro, no va a tener quizás tanta regeneración instantánea en los primeros niveles, por lo cual lo podrían nukear, pero sigue siendo completamente viable y en juego medio y tardío te destroza. Me gusta, me gusta muchísimo la iniciación que tiene Furious Gaming en estos momentos. Es muy fuerte, tienen a un Ekarim, tienen también la definitiva de este Rumble con su equilibrador, a su vez también nacir con la cazadora, poder asediar, poder, perdón, perseguir tranquilamente al infinito y más seguidas a cualquier personaje de Suru Gaming. Pero a su vez, si Suru Gaming no se queda atrás, tienen a este bardo con su definitiva, tienen un Olaf, como bien decías tú, que puede atravesar todas estas murallas y llegar tranquilamente a un objetivo. Pero no es tan sólido como Furious Gaming. Va a ser un enfrentamiento muy interesante porque lo más probable es que vayamos a ver muchos encuentros en la jungla o porque no también en los posibles carriles. Es muy interesante cómo miraste las composiciones porque realmente es la clave, es cosa de ver. La Sivir y Karma serán la clave en Furious Gaming con Ekarim, ¿no? Y además un Rise, le potencias la movilidad para que no se te escape nadie. Bueno, y ni hablar, ¿no? Un Rumble que no se te pueda escapar es colosal. Ya vamos a hablar de la composición de Isurus, pero primero tenemos el enfrentamiento destacado, perdón, ahí está el carril central, Uri por parte de Furious, M por parte de Isurus. Ambos carrileros centrales con un cadeado superior por parte de Uri, 9.1, a pesar de que este, y ya lo hemos mencionado anteriormente, no está jugando este rol de ir a asesinar, este rol de intentar buscar las muertes, sino que va más que nada a calmarse tranquilamente y buscar lo que es el trabajo en equipo de estos chicos. Así que vamos a ver cuál va a ser el enfrentamiento de estos chicos. Y ustedes en sus casas ya nos pueden estar comentando con el hashtag CLS. ¿Cómo ven estas composiciones? ¿Cómo ven realmente a estos dos equipos? Que, ojo, están siendo los dos punteros hasta ahora en la tabla de posiciones. Sí, así que bueno, ya estamos a punto de comenzar. Los dejé al debe con la composición de Isurus. Ya lo vamos a analizar. Que lo vamos a analizar en detalle sobre el disengage que tienen en gran manera. Analizámoslo de inmediato sobre el asunto del bardo, ¿no? Su destino apacible. Exacto. Junto con la división imperial por parte de Asir, que básicamente tiene que ser la clave, ambas habilidades, para que no le pasen por encima. La velocidad que va a acumular ese carimbo, la velocidad que va a tener Ryze, le podría dificultar un poco la estrategia Isurus. Y ya estamos ya en la grieta del invocador Corsario. Y arribita de sus pantallas de color rojo se encuentra la escuadra de Isurus Gaming. Y en la esquina inferior izquierda de la pantalla de color azul tenemos a los chicos de... Furious Gaming. Están iguales los nombres, ¿ah? Como que dudé. Furious Gaming y Isurus Gaming, bueno, ambos terminan con Gaming, así que se puede entender un poco el enredo. Ya estamos partiendo y a su vez mencionando de que no van a ofrecer, al parecer sí, unos sentinelas, mira Corsario, sentinelas profundas por parte de Furious Gaming, seleccionando un poco más lo que va a ser el carril de medio, quizás conociendo más la movilidad de esta jungla y por qué no un cambio de líneas. Sí, puede ser. Hay que cubrir básicamente todas las entradas, todos los pasajes de la jungla, por si acaso, para poder ver cómo es que no te debes descolocar, perdón, un cambio de líneas. Por ahora, según parece, no será así la primera opción, así que los mantenemos relajados. Algo interesante también que hablamos muy por encima fue la habilidad de invocador teletransportación, en donde ya hablamos de todos los nerfs, etcétera, etcétera, pero hay algo que también falta destacar de esta habilidad y es de que el motivo clave, ¿por qué lo nerfearon? ¿Esa es la cosa? ¿Porque está roto? ¿Porque sí? No, tiene que ver por el enfoque de Riot, digámoslo, el enfoque va orientado a que el carril inferior dejara de ser tan vulnerable, ese es el punto, ¿no? El nerf del segundo extra y que te avise en el mapa si tienes un sentinela, si se lo tienes bien guardeado, va para que ese carril inferior sufra, no sufra de tanto bullying, porque dentro de los primeros 10, incluso 15 minutos, es muy extraño ver enfrentamientos o intercambios intensos con intención de muerte sin que aparezca una teletransportación. No quiere decir que no vayan a aparecer, sigue siendo viable la teletransportación, pero te da por último ese segundo extra, que es muchísimo, chicos, en una batalla de equipo, un segundo define si se mueren uno o dos. Con ese segundo extra te puede dar un pequeño respiro adicional. Me hiciste recordar, Corsario, de las veces, cuántas veces no me sacó de esa, cuando jugué en el carril de medios a teletransportación, para poder buscar exactamente los asesinatos en el carril inferior. Me combinaba muy bien con Bran, y cuidado porque en el carril superior ya vemos un intercambio de daños al parecer por parte de Gonto, intenta buscar al parecer el daño, el asesinato de este Pride, destello por parte de este mismo, y va a caer nomás, la primera sangre se la lleva Furious Gaming. La primera sangre para los chicos de Furious, perfecta iniciación por parte de Gonto, no daba respiro, y lo lanza hacia atrás como tiene que ser con la carga devastadora. Además, ralentizado con la bonificación roja, no puede hacer mucho más. Cuidado con la emboscada ahora, al otro extremo, un amarre cósmico que falla por centímetros directo al muro. Prodigy se podría salvar, parece ser que sí, muy buen el trabajo de Gentix, cubriendo su tirador. Era muy buena la intención por parte de Kratos, pero Prodigy, ese escudo de antiechizos, denegó toda iniciación por parte de este mismo. De buena forma evitó ese aturdimiento por parte de Bardo, y se salva por nada, Corsario, 3 minutos con 50, y hasta ahora la primera sangre ya se la lleva Furious Gaming. Ahí está, muy bien. Fue bueno las respuestas de ambos lados. Tanto Furious como Isurus lo hicieron bastante bien, pero sobre todo Furious, que encontró un desprevenido Pride en nivel muy bajo, y no pudo hacer mucho más. Detalle del margen, quedó con gusto a poco lamentablemente Newbie. Fue bueno su amarre cósmico, pero fue incluso mejor la reacción por parte de Prodigy. A su vez también veíamos a Prodigy que hizo uso de su curación. No tiene su curación presente en estos momentos, y a su vez también Newbie no tiene también su destello, así que va a ser una oportunidad bastante interesante para que las junglas puedan intentar buscar algún tipo de emboscada en el carril inferior. Hasta ahora, 4 minutos con 30 segundos, Corsario y arriba no ha pasado nada. Solamente mirarse las caras. Bueno, no ha pasado nada además de la emboscada, y probablemente se mantenga así. Elliot sabe jugar muy bien este campeón, y en los primeros niveles podría, podría tener la ventaja. El punto está en que no creo que veamos a un Elliot haciendo intercambios en contra de un Trondud, hasta al menos esperar que Gonto lo venga a asistir una y otra vez. De hecho, no nos sorprendamos si es que Gonto se lleva un par de asesinatos y no se los deja a los carrileros. Si se los puede dejar, bien, pero si no, ningún problema. Un Ecarina armado con fuerza de la Trinidad es InstaG. Atento al carril inferior. ¿Qué pasó, Newbie? Te quedaste solo, completamente solo. Pero sin Sentinelas en el río. Y además, con un Ecarim, te hace pedazos. Es verdad que había uno justo ahí, pero no es lo suficientemente cercano. Cuando estás contra un Ecarim, lo tienes que colocar en el dragón, o incluso en las entradas de la jungla de la parte superior. Porque con la carga devastadora, por mucho que tengas una visión donde está el Sentinela de Isurus, corre muy rápido y te va a alcanzar igual. Y no solamente eso, lo bueno que ejecutó Furus Gaming es que se daba cuenta Isurus de que no tenía mana Gentix, tampoco tenía el mana Proye para intentar buscar algún tipo de asesinato, pero no contaban con la ayuda de Gonto, el cual iba a cargar el carril inferior, haciendo alusión a lo que mencioné anteriormente, ya que este mismo Newbie no tiene su destello, lo había utilizado anteriormente, y logra asegurar este asesinato casi de forma gratuita. Algo interesante también a destacar es que, en general, las junglas se optan. ¿Por qué campeón uno iría a la jungla? Los jugadores profesionales, los equipos competitivos, tienden a priorizar campeones que tengan algún tipo de desplazamiento, algún tipo que, algún desplazamiento que te pueda permitir subir al risco, atacar por la espalda, o sorpresivamente llegar a la línea. Como es Gragas, por ejemplo, Elis, que tiene un control, te puede saltar encima, Rek'Sai, etcétera, etcétera, etcétera. Movilidad, antes que cualquier otra cosa, es la prioridad. En el caso particular de Ekarim y Olaf, ah, por cierto, eso se selecciona porque puedes ir por la retaguardia, y así las sentinelas que te colocan en el río, etcétera, los puedes esquivar de alguna manera. Los mismos objetivos de dragón y varón, etcétera. Es uno de los motivos, incluso hasta la misma kinder puede saltar atrás del sector del dragón, etcétera. En fin, resumiendo, el asunto es que con excepciones muy particulares, como son Ekarim y Olaf, eso te puede dar lo mismo, porque Ekarim entra demasiado rápido y no te va a dar tiempo para reposicionarte cuando ya viene con Ghost, por ejemplo, y con Olaf da lo mismo porque si vas con Ghost y te lanzas en Ragnarok, no te van a poder cesear. Entonces vas a llegar sí o sí al objetivo, con que lo ralentice un poquito el soporte, por ejemplo, alguien de la línea te asegura la muerte. Entonces son los motivos claves por lo cual sacas ciertas junglas y no otras. Mientras tanto, veíamos a Isuru Gaming colocando sentinelas profundo. Bueno, recién desaparecieron, pero habían muy cercano a lo que es el sector de la bonificación azul. Y cuidado porque de hecho, en definitiva, por parte de Elliot se suma a esto y asegura nuevamente el asesinato de este Pride, a pesar de que habían sentinelas, no contaban de que iba a ir por los arbustos, por la misma línea para buscar estos asesinatos. Esto es interesante, el modesto es muy interesante. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué? Estoy medio asiático hoy día. Porque esa muerte que acaba de sufrir Pride es muy de platino. No lo quiero menospreciar, pero la verdad es que es muy de platino. O sea, recuerdo, de hecho, es cosa que buscan en YouTube cuando buscan como los tips de cómo subir de división. A ver, espera un segundillo. ¿Qué pasó? En el Carle Feroz se están dando y no consejo muy fuerte. Los Ricochet y los Boomerangs por parte de Prodigy castigaron fuerte a New y de hecho, mira, le llega otro Ricochet extra. Bueno, si buscan tips, hay uno que de hecho lo destacan como cómo subir a platino y tiene que ver con que cuando una jungla vas al carril superior, te llevas la kill o lo fuerzas a ir a base y te quedas en el arbusto. Te quedas ahí, esperando lo que se demore en volver. Y cuando vuelve, se adelanta y lo vuelves a matar. No fue idéntico, pero le pasó lo mismo otra vez a Pride. Estaba un poco desposicionado. Defiendo un poco a Pride, Corsario, en el sentido de que el mismo centenar que estamos viendo ahora en la bonificación azul ya estaba anteriormente. Si justo en el momento en que cae Guantan en el carril superior no iba a aparecer por este sector, sino que iba a aparecer por la línea. No contaba de todas formas a Pride de que llegara rápidamente este gonto. Es por eso que la edición de Unecarim es bastante interesante lo que está ofreciendo Furious Gaming. Hasta ahora ha asegurado dos asesinatos, perdón, ha asegurado tres asesinatos este chico, los cuales se llevó ya una muerte donde de buena forma haciendo uso de sus habilidades y de correcta forma también la lectura de juego por parte de Isuru Gaming lo logran llevar a lo que fue esta emboscada en el carril superior y de buena forma. Algo interesante también es que a pesar de que ha muerto dos veces Pride, yo le entrego ahí la presea. Cuidado, un segundillo, un segundillo. Está Kratos Newby quiere algo más, se va a lanzar, lo entrega ahí, servido, bandeja de oro, se ha resenado entonces, le caían los rayos en la cara, todo el mundo lo quería a como de lugar y se lo termina llevando Isurus, la primera sangre para ellos. Cuidado, mira, un gonto salvaje aparecido, podrían ser complicados, Kratos quiere más, pero no, está muy difícil, desposicionado, muy dentro de la jungla de los chicos. Cuidado con ese viaje místico, se viene la cazadora, le aumenta la velocidad de Gonto, pero mira, Kratos se impone bastante bien, eso sí, tiene que salir en retirada, Seikro no está todavía lo suficientemente armado y se va a lanzar Gonto sin ningún respeto, se lo terminan llevando, se boomeran, le conecta dos veces, se lo lleva, siga avanzando con todo, pero y muy bueno, ese destino pasible le impide la movilidad a Uri y con eso se calman las pasiones. En Furious Gaming, Uri, cuidado, va llegando con todo y Zoros entra M y cercena a un osadísimo prodigy que me imagino quería lanzar su boomerang desde el flanco, pero es una DC, se lanzó solo, no la acompañó nadie, bueno, estamos viendo jugadas muy particulares el día de hoy. De hecho, quería mencionar un poco lo que era este enfrentamiento este Olaf y este Hecarim, es difícil, podría tranquilamente si es que no se hubiese llevado los asesinatos este Hecarim, hacerle el frente uno versus uno, ya que la ralentización le disminuye el ataque, esta se conecta bien de buena forma sus lanzas, perdón, sus hachas, este Olaf podría hacer muchísimo daño y minimizar también el daño que recibe. Es bastante interesante lo que vimos en ese intercambio, pero difícil, sabiendo ya lo que pasó, sabiendo ya lo que se ocurrió en el carril inferior este viaje místico con toda buena forma y logran llevarse de todas formas el asesinato, Corsario. Ahí vemos, de hecho, ya la repetición, vemos que caía rápidamente Gonto Seicro llevándose el asesinato, bueno, Prodigy se llevándose el asesinato de Preyid, un excelente escudo ante hechizos por parte de Prodigy que logra evitar también ese destino apacible, pero aún así continuaba la presión de Isuru Gaming, tenía que responder así, si no, se iba a complicar mucho más las cosas para la escuadra de Isuru Gaming que hasta ahora el marcador va 4 a 3. Recuerden, amigos, que si lo que buscan es calidad, comodidad y alta fidelidad, busquen ya sus audífonos HyperX Cloud 2 de Kingston con sonido surround 7.1, comodidad incomparable y con micrófono de cancelación de ruido. Los audífonos HyperX Cloud 2 ya están disponibles en promoción especial para ti, joven alma. Haz clic más abajo y amplifica tu poder de juego con Kingston HyperX. Vemos ya que hay un intercambio en el que le mide una posible entrada por parte de Kratos pero nos va a ir a rotar hacia el carril superior. El heraldo podría ser un objetivo bastante tentador. Quedan aproximadamente nueve minutos de este mismo para que continúe en la grieta del invocador Corsario y en un momento lo que ofrecía Furious Gaming la ventaja de oro que vemos en su momento ahora ya no es así. Estaban bastante equiparados. Sí, la verdad se le puede complicar bastante la partida si las cosas siguen estando así. El 4-3 el marcador a favor de Furious obviamente le da un early bastante bueno. ¡Uy, cuidado! Un segundillo. ¿Qué pasó ahí? Se viene el llamado a Senna el primero, el segundo, el tercero y el cuarto el que duele. ¡Uy! además Gentix y bueno, termina regalando un destello. 12 minutos de partida Corsario y sigue el marcador igual y cuidado porque en el carril de medio un Gonto que ya se aproximaba para poder llevarse a este Empe pero no, para atrás nomás desequilibrado en el carril superior mientras tanto está bastante solo este Helio Red es la oportunidad de Surious Gaming de remontar este carril superior y se llevan este asesinato dejando un 4-4 Corsario. Sí, muy buen asesinato en el carril superior la verdad empezó a marcar presión en ese sector Furious se dejó estar y lo paga caro es que hay otra cosa y lo voy a mencionar sobre Pride y es de que a pesar de que había muerto dos veces de manera bastante interesante tiene que ver con que a pesar de todo había mantenido buenos últimos golpes de hecho se había mantenido sobre Helior durante todo el comienzo incluso después de la primera muerte eso dice de que básicamente le permitió armarse lo suficiente para enfrentar luego el uno contra uno independiente de que haya muerto las veces que sea en contra de ese Rumble por ende cuando de hecho moría por segunda vez ya tenía el proyecto casi terminado de la apariencia espiritual solo en base a los últimos golpes con eso obviamente sumado al subyugar tenemos una muerte a favor de Isurus 4-4 el marcador cuando aparecen las maestrías nada destacable recordar básicamente el cabalga tormentas que es una es una maestría que personalmente que personalmente la encuentro muy buena muy buena en general y que pocos campeones la pueden utilizar bien entre ellos será Ryze y ojo ahí dejo el detalle si bien no se ocupa competitivo pero para que lo tengan un Nasus con cabalga tormentas es realmente poderoso es la movilidad que necesitan esos personajes para poder ser más a un OP durante sus peleas en equipo haciendo alusión tengo una duda que me gustaría que respondieras si bardo con sus campanillas le lanza a esta sir cuando tiene el escudo anti-hechizos ¿se cancela el escudo anti-hechizos? si cuando activa el escudo anti-hechizos y le impacta la subacidad básicamente ya no lo ralentiza siempre y cuando tenga agregado lo suficiente oh que paso que paso aquí que paso que paso vamos a como un minion al parecer un súpito eso no se si aquí los meto un poco en presión pero si me pueden repetir esa jugada porque no se si le golpeo un súpito o simplemente como que se bubió el desplazamiento de pride porque llama mucha atención y sea como fuere vemos acá el dragón y hay otra cosa que analizar y no quiero ser pesimista pero creo que no lo hizo de las mejores maneras lo menciono como como un ecarim blubber tiene que ver porque cuando utilizas la avalancha de las sombras tu definitiva la tienes que tener la tienes que utilizar cargando tu devastador entonces ¿qué pasa con eso? que cuando apareces con la carga devastadoras apareces detrás el frío lo lanza hacia afuera de la torreta y además le pegas el caballazo y lo lanzas dos veces más atrás eso no lo hizo en esta ocasión Gontu y por eso se salva atento con esto veíamos la intención por parte de M quería llevarse más muy buen alivio destino pasible perdón por parte de Newy directo a la torreta que era la idea para que si es que intentaba escapar Uri después de haberlo empujado con la edición imperial se lo terminaran llevando y cuidado que esto no acaba acá llamaba Sena el primer tiro conecta el segundo venía por si acaso lo tenía apuntado entre Iseja y Iseja pero a pesar de todo ya estaba sentenciado a morir Isurus 6-4 el marcador ¿qué pasó? se encontraba con una sorpresa Elmo ¿qué pasó ahí? es un regalito de navidad para este varios chicos de Isurus Gaming que de a poco de a poco se intentan posicionar pero buscando asesinatos interesante la opinión perdón lo que nos está ofreciendo Isurus Gaming hasta ahora que no quiere ir a por objetivos tranquilamente sino que quiere ir a por asesinatos y mira el carril inferior un prodigio complicadísimo pero bastante atento bastante atento para utilizar muy bien ese escudo de antiechizos y sumado con la cazadora le permitió escapar ahí está entonces el resultado parcial hasta el momento mira lo quiero mencionar primero vamos a ver ah era un poquito antes era un poquito antes era un poquito antes un poquito más atrás justo antes de que utilizara la carga devastadoras para poder saber si le dio un súpito o le dio realmente al campeón bueno no nos aclaró mucho de hecho ni siquiera se vio cuando utiliza la definitiva bien como para saber si venía con la carga pero era lo que te explicaba utiliza el avalanche de las sombras su definitiva después de utilizar la carga devastadora mi única excusa que veo porque contra lo encuentro en una excelente jungla en general para mí uno de mis favoritos pero probablemente no le alcanzaba el rango a lo mejor lo utilizó muy antes y ya se había quedado sin rango como para utilizarlo el avalanche de las sombras sumado con la carga ahora la gran pregunta Corsario que vamos a tener todos es que van a hacer ambas escuadras ya tienen las torretas del carril de medio destruidas y en el carril superior también las primeras torretas van a ir a obviamente Isuruhimin por la del carril inferior pero que es lo que queda Isuruhimin quiere buscar asesinatos y un Furuhimin que no sabe muy bien como responder a esto y al parecer Uri tiene la respuesta porque está buscando Seikro en el carril inferior pero está muy cercano a la torreta no va a poder llevárselo pero mira de la nada encerrado queda Uri estaba solo completamente solo sin embargo al menos lo aprovecha Furius de un poco de luz ahí entre la oscuridad intentando llevarse esta torreta muy buena definitiva por parte de él le impidió que los pudieran encerrar y con eso poder escapar no se lleva la torreta si se la hubiesen llevado por último hubiese valido la pena esa muerte de Uri pero ya he visto a un Prodigy y a un Uri que se están lanzando demasiado adelante solos es verdad estaba muy adelante y cuidado por esto porque Gonto también quería llevarse a algún tipo de asesinato pero nuevamente Corsario me lleva mucho la atención esto llamado a Senna pero no conecta el primer disparo al segundo lo conecta con el tercero también mientras tanto Kratos intentando perseguir a este Prodigy no conecta su hacha pero se salva un poco en dos oportunidades seguidas no conecta lamentablemente las hachas Kratos que bueno como detalle al margen es resaca puede ser el nombre del hacha ¿no sabías? puede ser que te quede resaca alguna vez se han preguntado por qué uno tiene resaca después de ciertas cosillas que hay gente disculpa Olaf entonces gente acólica que feo no sé qué es eso desconozco lo que es el alcohol en mi cuerpo ok ojo atento con esto Heraldo asegurado por parte de Isus que básicamente está ganando en esta partida por los errores que ha cometido Furious nada más es decir Furious al comienzo estaba ganando muy bien la partida bastante bien 3 a 0 iba y el error de Prodigy lanzándose solo Uri nuevamente encontrado y desprevenido recientemente Gonto que no utilizó bien la combinación no logró sacar descolocado nuevamente a Prodigy a pesar de que ya lo había hecho dos veces muy bien ojo ahí hay que ser claros y bueno error tras error Isus lo aprovecha han demostrado durante todo el clausura y finales de la apertura que tienen un juego muy bueno en equipo y obviamente no los encuentra solo exacto cuando estaban perdiendo el carril inferior aparecía M descolocaba Uri no llegaba cuando llegó fue solo a lo matar en fin error tras error que le pasan la cuenta mientras tanto vemos un tweet en pantalla en manos de Nicolás Arancibia Wolf Nick13 nos dice con el hashtag CLS viendo el mejor top laner claro Elior hashtag CLS hashtag GoFuriousGaming un Furious Gaming que me gustaría mencionar Corsario que lo está aprovechando de buena forma Isurus la estrategia que ofrece Isurus que tiene un juego muy sólido muy entretenido de ver lo hemos visto anteriormente que es casi de salón el juego que ofrecen estos chicos muy buenos pero llega un punto en Furious Gaming que tú los desposicionas y no saben cómo concretar cómo volver a retomar este ritmo cosa que a Isuru Gaming no le cuesta tanto intentan buscar asesinatos lo concretan ok punto un ticket ahí correcto ahora continuemos haciendo otros objetivos es el fuerte de Isuru Gaming pero concretar la segunda partida eso es lo que está un poco al debe y vamos a ver después de esta partida cómo va a ser la definición hasta ahora Isuru Gaming va un poco arriba pero no está nada dicho Corsario si todavía no se ha caído por supuesto que no además en las filas de Furious no solo hay buenos campeones como Ecarim y buenos jugadores evidentemente sino también la composición que tienen puede ser un descalabro para los chicos de Isuru si no los encuentran bien parados créeme que Isuru se explota con un Ecarim bien armado potenciado con esa karma la cazadora y un Uri que va a estar ahí muy atento podría ser el fin de Isuru Gaming si no lo saben jugar bien pero mira pero mira coordinados coordinados una vez más no hemos visto ninguna muerte por parte de Isuru que sea solos siempre están juntos desde ahí al margen acaba de morir Pride en el carril superior también junto a Furious Gaming no se dejan estar muy bien ahí leyendo que el carril inferior se les estaba descontrolando pues intentan aprovecharse al otro extremo ay nuevamente logran pillar a este Uri mal posicionado segundo asesinato que regala casi a la escuadra de Isuru Gaming y me hago la pregunta ¿qué es lo que quiere hacer Furious Gaming ahora? va a ir por la torreta del carril de medio Isuru Gaming ya hizo lo que tenía que hacer era la torreta del carril inferior la que tenía que buscar la buscó y la concretó y más encima Corsario se logra llevar un asesinato y mientras tanto mencionábamos lo del carril inferior en el carril superior también había acción por parte de Furious Gaming dándole como dices tú Corsario no consejos a este pobre Pride que ya por tercera vez cae gracias a estas emboscadas de Furious Gaming en este mismo carril ahí está mientras tanto vemos que Isuru aprovechó la torreta del carril inferior la primera y van ahora hacia el dragón pero esto le costó dos torretas y cuidado que puede hacer un par de muertes más casi cae Nubia a punto de caer se logra salvar con ese viaje místico ralentiza Kratos con un muy buen hachazo y lo intentaba frenar Uri pero era demasiado tarde además está el Ragnarok el fin de los días el fin de los tiempos para los nórdicos y esto podría ser el momento de brillar nada que hacer ese pilar fue muy buen pilar Corsario muy buen trabajo por parte de Pride que logra asegurar la muerte de este Hecarim y algo que me preocupa Corsario dentro de las composiciones es que Furious Gaming tiene una entrada muy fuerte muy sólida puede entrar tranquilamente como mencionaba anteriormente con la karma con esta Sibir inclusive hasta Rumble se puede unir a su vez también este Hecarim pero Furious Gaming no le importa eso un Kratos que si vemos que están entrando de Furious Gaming ok yo ir a tu línea de fe voy a ir a tu punto débil inmediatamente te voy a ir a atacar a ese Prodigy voy a ir a llevarme si o si a este Rise puede llevarse el daño necesario para buscar los asesinatos y sin importarle nada cuidado el varón ojo con esto no le resulta del todo bien esa división imperial básicamente lo que quiso hacer es impedir que llegaran a él pero se logra al menos llevar una muerte cuidado el llamado a Senna conecta fuertes tiros en coma queda todo sube el cuarto impacto en contra del Prodigy hubiera seguido legendario no le alcanza a dar pero sigue la persecución la movilidad superior por parte de Furious le podría permitir escapar y está muy bien entraba con todo conto perfecto tiene que iniciar dejó descodocado completamente a él y se la va a terminar llevando y esto se acabó muy buena la contra ofensiva de Furious Gaming estaban a punto de caer pero la movilidad el desplazamiento como corren los chicos de Furious les permitió reposicionarse y lograr dar vuelta una batalla imposible es lo que tenía que hacer Furious Gaming si le estaban respondiendo con asesinatos ok nos llevamos unos intentamos ir hacia atrás sabemos que Izuros nos va a perseguir y que pasa flanquea de buena forma Gonto y logra llevarse cuatro asesinatos y posiblemente y viendo ya la situación quizás sea lo más probable que puedan llevarse este varón está de todas formas este newbie presente no tiene su definitiva así que lo asegura tranquilamente no más el primer varón es para Furious Gaming muy bien jugado lo peleó como debe ser Furious Gaming en el momento oportuno y con eso se logran llevar el varón y un par de asesinatos extra sale ahora en persecución Izuros Gaming no sé si los puede uy cuidado no sé si los puede atrapar siquiera pero quedó en coma se lo puede creer es ahora cuando Izuros Gaming tiene que aprovechar a este Jin aprovechar de hacer el daño dejarlo inmovilizado y buscar asesinatos de uno por uno no hay que apresurarse a pesar de que la comunicación es bastante efectiva en manos de Izuros Gaming no es hasta ahora lo más adecuado ya que la pelea en equipo anterior que difreció Furious Gaming fue muy interesante es la respuesta que tiene que hacer a lo que está ofreciendo Izuros Gaming que quiere sí o sí llevar asesinatos antes de buscar objetivos hasta ahora las cosas están semi calmadas dos dragones de los océanos eso sí para Izuros Gaming mucha recuperación y sustentabilidad para estos chicos pero en el oro corsario solamente hay una diferencia de 1K punto no de hecho 1K solo de oro a favor de Furious Gaming y estamos viendo ya la repetición como caía este bardo rápidamente un estado complicado se lo aseguro tranquilamente Seikro en compañía de EMP un llamado a Senna que logró conectar la mayoría de los disparos pero no el más importante el cuarto disparo continuaba Pride una sobre extensión que me pongo muy en duda llegaba a Gonto de buena forma se logró asegurar un asesinato se da cuenta de que estaba EMP también intenta buscar asesinato de este mismo pero un EMP que quería llevarse más querían buscar los asesinatos es lo que estaban ofreciendo desde un inicio respondiendo a la agresividad que ofrecía Izuros Gaming desde un juego temprano y cuidado porque ya hay agresión también en el carril inferior es interesante porque en esa última batalla en la recién pasada cuando EMP no logra matar a Gentix había que devolverse un segundo lo analizamos en detalle muy buena definitiva por parte de Ellior mira cuánto daño ese equilibrador los dejó completamente erradicados y acompañados de hecho por el pilar de mugre de Pride le juega en contra totalmente esa batalla y la termina ganando los jugadores de Furious pero por pocos ya ha muerto de todas maneras Uri media vuelta cuidado EMP tiene daño empezó a sentirlo en parte Ellior un solo impacto más no tiene el llamado de escena no ¿qué pasó? es inevitable no vayas el viaje fue muy místico esos viajes místicos y psicológicos y extraplanetarios la verdad no sé qué tienen algo bueno hay ahí porque los se meten a pesar de que no tengan que hacerlo lo hizo Newbie lo hizo Prodigy y podrían haber muchos más quizás fue un misclick y lo que vimos este enfrentamiento en el carril inferior era muy buena era muy buena el posicionamiento de Isuru Gaming era el lugar indicado para estos chicos de buscar asesinatos estaban llevándoselo podrían haber sellado como siempre lo hacen uno a uno pero la definitiva de Ellior este desequilibrador el cual estaba también justo en el momento preciso y en el lugar preciso conecta con toda la línea de Isuru Gaming que estaban bien posicionados pero aún así se destaca esta definitiva que logra dar vuelta a la situación que podría haber sido bastante ventajosa para Isuru Gaming el marcador está 12 a 12 Corsario y en estos ya casi 26 minutos de partida 26 minutos de partida ya llevamos es igual el marcador se pone bueno FURIUS Gaming estando arriba en Torretas y en Oro nos llega un tweet y nos dice Just Hashtag JU nos dice ¿a qué se debe el cambio? me gusta volver a escuchar a Bastián Elmo y sus gritos sus grititos está un poco lejos el wow oh yeah ahí está bueno hay la gente que la apoya bueno Vendetta no estaba presente y también tenemos algo bastante interesante que ofrecerle más adelante ya gracias a Dios un saludo a Vendetta nos tiene que estar viendo como mínimo ahí lo vamos a retar mínimo que nos diga las frases Vendetta si nos ves la próxima vez que nos veas tienes que decirnos hipopotamonstruos es que pedaliofobia si no lo dices lamentablemente no te vamos a creer nada en lo absoluto sinceramente yo creo que sí pero mira lo bueno lo bueno entre comillas es que es un vacío por no llamarlo de otra manera que se puede llenar con la gran habilidad que tiene Rafa y Tommy ahí en la parte de análisis ¿no? sí exactamente yo vino lo mismo también Corsario volviendo a la partida ya sale un dragón de las montañas Corsario y el objetivo para Furious Gaming es este dragón y Surus no sabe no sabe nada al respecto de este ya que no hay sentinelas por parte de esta escuadra lo asegura tranquilamente el dragón de las montañas Furious Gaming y ojo ojo Corsario porque el trabajo de sentinelas hasta ahora está un poco flojo sí está un poco ahí como que está fallendo un poquito o la buena contra sentinelización ojo ahí con la palabra está bastante fina logrando impedir que de la nada te caigan todos los jugadores de Furious y Surus tiene que estar un poco ahí atento Gonto ya empezó a marcar presencia lleva seis asesinatos ojo lleva seis asesinatos ya tiene la fuerza de la trinidad y se está empezando a tanquear eso es algo que tiene que hacer se está sacando más defensa física me imagino obviamente la presión que podría meter Seikro a 5-1 así que está bien que haya iniciado con eso obviamente no 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 el Jhin con ah perdón perdón sí sí el Prodigy va con Cyberless bueno también defensa física es lo que necesita porque está muy fuerte actualmente Seikro está pegando muy fuerte literalmente pero que no nos sorprenda cuando ya vaya por esa apariencia espiritual y no lo puedan bajar así de simple un Ecarim con ese objeto es casi indestructible me llama la atención que sabiendo Isulu Gaming el arco de visión que tienen estos chicos no tienen ya ninguna torreta solamente cercana a lo que es su inhibidor en el carril superior lo mismo en el carril inferior mucha es la visión mucho es el control de mapa que tiene la escuadra de Furious Gaming y no deciden limpiar centinelas habían aproximadamente 5 centinelas ya adentrados en su propia jungla en el sector de la bonificación azul así que tienen que estar al tanto cuidado con ese cuarto impacto y Gonto iniciando solo pero con nada de vida se tira casi como el mar tir del equipo no lo alcanza a ralentizar Kratos le daba más rango y lo falla pero lo arregla de inmediato Pride donde está ello un mordisco y para la casa cuidado con esto Elior se quiere lanzar con todo no le sale bien la combinación tenía que haber utilizado lanzallamas mientras usaba al Sonjas pero no importa tuvo que hacer la última hora media vuelta mucho daño por todas partes Seikro con toda la vida está esperando el crítico no le sale y por ende se salva de ese intercambio Elior sin embargo los que salen peor parados son Furious y queda la torre expuesta para que Isuru se la pueda llevar estos son los momentos corsarios los cuales yo digo insert meme aquí ¿por qué se lanzó Gonto solo? luego de esto Elior intentaba iniciar era buena la idea pero faltó a gente faltó parte de su escuadra que lo acompañaran a hacer esta misma idea llegaba un Elior muy tarde un Gonto que se regala casi hacia Isuru Gaming y que lo aprovecha de muy buena forma un subyugar por parte de este Pride que lo logra salvar por nada porque había un Rise que quería llevarse a este chico sí o sí logran asegurar dos asesinatos y también la presión en este carril de medio recuerden chicos que todas sus opiniones pueden enviarlas como esa que es el hashtag CLS que nos dice de Tito ¿qué dice? ¿qué nos dice Tito? Tito X guión bajo one nos dice con el hashtag CLS la habilidad de Timisurus para remontar es lo que demuestra el gran nivel del equipo sí es verdad no lo niego pero a su vez también hay ocasiones y lo hemos visto ya anteriormente como a su vez teniendo toda la ventaja pierden la partida son chicos que quizás estas últimas semanas estaban inestables y ya a estas alturas no puede ser así Corsario ya quedan aproximadamente casi dos semanas para que estemos de frente ya a la final y a su vez también ver cuál va a ser la composición quiénes se van a enfrentar en estas semifinales atento con esto la cazadora de inmediato por parte de Furious vieron una oportunidad y van a intentar asegurarlo pero ese subyugar Dios mío mira cómo se regeneró Pride toda la vida tenía menos de la mitad y se regeneró totalmente es increíble y ojo al detalle comillas está nerfeado y eso mismo te iba a mencionar está nerfeado realmente Corsario no lo hemos dado cuenta bueno quizás en los primeros las primeras partes del juego los inicios del juego podría haber sido algo así pero ya a estas alturas ni se nota el nerf y ojo también la teletransportación también nos ha visto muy afectada no hemos tenido hasta ahora una posibilidad por ejemplo ahora de tener un centinela e intentar caer con alguna teletransportación y robarlo pero bueno me gustaría verlo más adelante a ver qué va a pasar en el transcurso del día para poder responder esta pregunta recuerden chicos con el hashtag CLS ¿quién va a ser el ganador? ¿será Furious Gaming o será Isurus Gaming? lo está intentando Isurus el varón no le resulta estaban muy atentos Furious Gaming los bloquean y no les dejan sacar este objetivo importante ya las cosas se ponen semi calmas Corsario es el huyo de la tormenta estamos justo al medio porque en cualquier momento se va a hacer generar una pelea en equipos muy interesantes estaban apostando un poco por este varón pero no lo va a tomar la escuadra Furious y un Gonto nuevamente mal posicionado una vez más solo contra el mundo Furious demasiado atrás no lo acompaña no veo la sincronía en Furious Gaming lamentablemente y aquí no sé no sé quién tuvo el error o sea podría recriminar un poco que Gonto estaba demasiado delante sí pero es que a lo mejor habían acordado ir todos juntos y se quedaron atrás entonces no sé algo está pasando pero no es la primera vez que estamos viendo a un Gonto que se está lanzando suicida y termina justamente muriendo muere la jungla regala a un varón exactamente y bueno pongámoslo en el caso hipotético como tú dices Corsario que en realidad era una comunicación en equipo de que no fue algo que estaba ahí casi sin querer sino que en caso que fuera así estaba su fantasma para poder escapar no lo usa de todas formas y se logran llevar asesinato y ojo era un momento importante porque Isuru Gaming concreta lo que es esta bonificación de varón y que le va a traer complicaciones a Furious además no poder muy bien jugado por parte de Isuru Gaming que a ver en realidad mira voy a reparar mis palabras creo que reaccionó bien Isuru Gaming no es como que propuso algo muy particular simplemente reaccionó al detalle que hizo Furious Gaming a ese Gonto que se lanzaba y quedaba solo también algo interesante es de que te fijas que cada vez que se lanza Gonto vemos un pilar de hielo lanzado tras de él muy bien colocado impidiendo que llegue rápido Furious a pesar de que tenga mucha movilidad pueden llegar pero se tardan un poquito más sabiendo eso y ya no es la primera vez que lo hacen creo que Furious debería estar un poquito más atento a que si se va a lanzar Gonto tienen que estar más cerca de él para evitar justamente que los deje que se termine quedando Gonto muy solo adelante y lo termine quemando Isuru Gaming es que el problema está en que no han hecho uso de su combinación de habilidades tienes la cazadora tienes la definitiva de Gentix también para dar movilidad y puedes potenciar no solamente a Gonto sino que a Uri y a él y a todo el equipo y aprovechar eso no lo hemos visto por parte de Furious Gaming lo que yo no he visto ahora, ahora, mira un segundo, cuidado mira, aquí lo intentan iniciar no, se mete al portal de lleno perde mucho poder de ataque se ralentiza el mismo y con eso no resulta de todo bien cuidado el llamado a Senna nadie llega Seicro empieza a castigar fuerte a fusilar a los jugadores de Furious Gaming y empiezan a caer por ambos lados dos fuerzas para los jugadores de Furious tres a favor de Isuru y cuidado que todavía tienen mucho que entregar mucho amor para dar y ahí está entregado completamente cuatro muertes a favor de Isuru Furious solo querían un abrazo y lo entregaron con todo Uri era lo que quería hablar justo antes de iniciar esta batalla no lo he visto ¿dónde está Uri? no lo he podido ver en esta partida iba 1-5 en esta última batalla muere en 4 y él recién solo logra salvar un asesinato al que sí vimos Corsario y de qué forma fue a Seicro se posicionó excelente no recibió nada pero absolutamente nada de daño por parte de Furious Gaming logra llevarse y de hecho hacer bastante daño a esta misma escuadra los desposiciona absolutamente no sé qué está pasando con Furious Gaming están como si este no es un Furious Gaming que hemos visto durante la copa es que realmente no lo comprendo muy bien Uri es un jugadorazo realmente es un jugadorazo ha hecho jugadas con Cherat lo recuerdan la jugada que dio vuelta al mundo o sea así de simple es un jugadorazo y le saca un Rise a Asir que no digamos que es el counter pero sí puede tener habilidades para jugarle de uno de tú a tú a Asir y mira cómo van esos súbidos y no es que ahora vayan así van así desde el comienzo estamos viendo 220 súbidos contra 310 casi 100 súbidos de diferencia ya para este momento para cuando me di cuenta en el minuto 10-15 habían 50 es decir desde el minuto 1 EMP pasó por encima de Uri lamentablemente en el carril central o muy bien para EMP en ese caso las cosas no le están resultando desde el farm desde poder atacar bien en las batallas en equipos aprovechar la composición estoy viendo lamentablemente a un Furious descoordinado un Furious que no es así un Furious que sabe jugar mucho mejor y lamentablemente no le están resultando las cosas la idea era buena estamos viendo ya la repetición de lo que fue esta pelea en equipos ahí está es lo que no hemos visto y recién ahora vimos en lo que fue respecto a peleas en equipos un error de Gonto en entrar en ese viaje místico como mencionabas tú disminuye su ataque disminuye también su velocidad y no llega tranquilamente a estos chicos intenta buscar a Newbie ¿por qué intenta buscar a Newbie? estaba Jin solo haciendo todo el daño lo separó de buena forma este fue un error de Gonto Corsario no hay otra forma de decirlo claro bueno en parte puede ser pero hay algo clave en esta batalla en equipos si mira yo creo que podría aparecer me imagino yo en el análisis porque si te das cuenta la composición de Furious es para potenciar toda su composición y entrar todo de golpe entrar de lleno a los cinco rivales y hacer los pedazos ¿te diste cuenta cómo se separó Isurus? se separó perfectamente es decir mandaron algunos hacia la parte superior Sacro y Newbie creo hacia la parte inferior y se desparramaron ¿te diste cuenta? Gonto como que no sabías ir para arriba ir para abajo de hecho Sacro estaba abajo con Kratos y estaba en compañía de Emb y Newbie mientras tanto estaba con Pryde se movía muy rápido tenía mucha potencia Furious pero no llegaban a ningún lado porque estaban todos separados no sabían para dónde ir y se empezaron a dar vueltas en círculo y ahí me llamó el llamado de escena y Emb empezó a castigar fuerte también a Furious luego una avalancha de las sombras casi desesperada en contra de creo que le llegaba a Pryde si no estoy mal hacia la parte superior y ahí ya no había nada que hacer la línea frontal se había desparramado para un lado quedaban expuestos todos y empezaban a morir eso es lo que hablan desde el minuto uno de la partida estoy viendo un poco desconcentrados a los chicos de Isurus o simplemente Isurus perdón a Furious o simplemente Isurus no le está dejando jugar su juego podría ser también eso sí exactamente son dos los puntos importantes pero cuidado porque hay un intercambio en el carril superior quieren llevarse la torreta y se la lleva nomás Isurus Gaming sin que nadie caiga de Furious lo que te iba a mencionar Corsario estos dos puntos los cuales se aprovechan muy bien Isurus Gaming uno la estrategia que ofrecieron desde un inicio fue intentar desposicionar a Furious Gaming y le funcionó de buena forma porque lo vimos desposicionado lo vimos que los vimos que estaban bastante complicados en el momento que estaban buscando estos pickups estos que estaban buscando los asesinatos los chicos de Isurus y a su vez como segundo punto un Furious Gaming que está muy desconcentrado Uri se ha sobreextendido demasiado más de una ocasión un Gonto para que mencionar también Elior quizás en el carril superior ha estado un poco más sólido Prodigy también en compañía de Genti quizás han sido los personajes quizás que no han tenido mucha participación pero eso mismo hace de que no puedan ganar una partida está complicado si Furious Gaming continúa así haciendo ya un borrón y cuenta nueva de cómo va la partida debo decir así como de manera personal ese ¿cómo era? el cuchillo crepuscular de Crash la hoja crepuscular de Drack la hoja en Jhin es un objeto realmente fuerte es un objeto que a pesar de que Jhin no es un asesino como tal si te llega a conectar dos o tres tiros explotaste o sea te quita imagínate si te da solo con el ulti lo ideal es que cuando tengas dos cargas poder aprovechar cuando tengas dos cargas hacer el golpe básico porque así explotas a tu enemigo inmediatamente claro esa es una manera también con la definitiva en fin es un objeto que potencia mucho el daño y si le sumamos también la muerte ignia que tiene la maestría es brutal es mucho mucho daño que puede ir acumulando un tirador a pesar de no destacar por ser DPS este no es un DPS no es un daño por segundo no es un campeón que destaque por hacer un daño veloz un gran daño en poco tiempo es un campeón que se toma su tiempo pero cada tiro cuenta como por 3 o 4 de un tirador normal ya son 38 minutos de partida y todo el juego lo tiene controlado Isurus Gaming lo que fue en un momento para Furious le respondió de buena forma a Isurus tenían una arcovisión muy interesante proponían cosas se llevaban objetivos pero le faltaba todavía este factor de que Isurus los podría desposicionar de que los puede tener ahí entre sí y entre no entre que vamos o no vamos y eso es el problema de Furious Gaming que no sabe qué hacer en esas situaciones si bien es cierto hacen un juego excelente muy limpio lo hemos visto anteriormente casi de salón lo que ofrece Furious Gaming pero los desposicionas un poco y pasa esto pasa que ya no saben cómo poder retomar la partida se les complica un poco atento al carril inferior está completamente abierto hay una torrenta mira eso eso es lo que tiene que hacer eso es lo que tiene que hacer Gonto ir directo al tirador rival y erradicarlo rápidamente quedó desposicionado Zecro pero parece ser que el oro pasó la cuenta está muy complicada el combate cuando vienen con ángeles guardianes ya no puedes simplemente pasar por encima se acaban de llevar a Pride perdón a Kratos pero no tiene todavía el ángel guardian para seguir luchando un día más ahí ya está empiezan a caer han caído tres fuerzas de Furious Gaming todavía podría ser el cuarto atento Pride muy complicado aguantó todo lo que le lanzaron tres jugadores de Furious y aún no cae Kratos intenta llevarse en el inhibidor no le importa nada cuidado eso sí está pegando fuerte y el rico Chet cobró una vida bien jugado ahí por parte de Furious eso es lo que tiene que hacer castigar al tirador cuando pone el llamado a escena está ahí se alumbra literalmente es como una pista faltan los enanos que le hacen ahí con las instrucciones las lucecitas mira mira acá estoy acá te lo está señalando básicamente Zecro donde está y ahí Gonto fue de cabeza y además lo hizo muy bien mira fíjate veamos la repetición su definitiva lo conecta de tal manera que saca Zecro de la batalla que es algo que salió en las mejores jugadas destacadas Gonto sabe jugar bien con Ecarim mira viene con carga de hasta ahora y ahí todavía la tiene ¿te fijas? exacto eso es lo que se hace esa es la combinación que yo quería ver en el carril superior y que no la vi es básicamente carga de hasta ahora avalancha de las sombras lo empujas hacia atrás y quedaba servido el punto es que lamentablemente está muy armado ya hay Zuru y en el momento que te aguantan tu empuje principal se te complica pero mira el daño de Elior está hay daño todavía está Furious todavía tiene oportunidad lo puede hacer bien este es el momento porque perdieron los dos ángeles guardianes que tenían y por ende ahora sí que les resultaría lanzarse así en esta primera ocasión no les resultó todo bien mientras vemos el ricochet porque había un ángel guardián y por ende era más complicado pero ya no lo tienen ahora simplemente es eliminar y eliminar no pierden el inhibidor así que en términos generales podríamos decir que Furious defendió bien fue bueno lo que ofreció Furious Gaming era lo que tiene que ofrecer como mencionabas tú pero tienen que darse cuenta de que para poder remontar esto van a tener que ofrecer la misma situación nuevamente eso significa de que les va a costar también que caiga alguien de su equipo hasta ahora el intercambio fue 3 a 2 más adelante quizás puedan disminuir y quizás equiparar un poco los asesinatos pero eso es lo único que puede optar ahora Furious Gaming no puede hacer más allá de eso porque a estas alturas intentar buscar hacer el juego que tenían que hacer de antes con anterioridad les es difícil les es difícil y les va a costar y mira como se llaman este varón tranquilamente sin visión en lo que se logra llevar y Surious Gaming y Furious cada vez más complicado de intentar iniciar en este mismo sector si nuevamente la edición imperial dándole muy buena cobertura a su tirador ahora si no pueden llegar ahí lamentablemente fueron un poco tarde los jugadores de Furious y se terminan llevando el varón y van a hacer intercambios y Surious va por el carrer superior a por todas mientras que Furious va a ir por el dragón ancestral esto puede ser un grave error de Furious con varón no va a aguantar nada la línea de hecho podrían ir directamente de hecho eso es lo que tiene que proponer y Surious Gaming tienen que darse cuenta a pesar de que no hay visión es lo más entre comillas obvio están haciendo este dragón lo hacen se dan cuenta de esto de Surious Gaming y van a ir a por todas por este carril superior al menos al menos se logran llevar la torreta y el unidor de este mismo carril y de Furious Gaming suele llevar este dragón ancestral es poco el tiempo que tienen así que tienen que aprovecharlo estos chicos para ver realmente este profit con esta misma bonificación tienen el dragón ancestral que la verdad bueno si bien no tienen otros dragones más que uno de la montaña a pesar de todo es una bonificación de daño verdadero que necesita a Furious le viene muy bien incluso más que a Izurus a los dos le viene bien siempre una bonificación pero sobre todo a Furious porque tiene un daño que es explosivo muy rápido y que hace pedazos a cualquiera que te llegue encima si te aguantan un poco la composición de Furious entonces no funciona si te logran aguantar esa avalancha esa tsunami que te viene encima pero con este dragón ancestral yo creo que te aseguras de que nadie te sobreviva entonces en este momento en la brecha que tengan el dragón ancestral es donde Furious tiene que lograr conectar todas sus definitivas tiene que lograr hacer todo el daño te lo digo yo si Furious ahora con esta bonificación logra lanzarse correctamente en contra de Izurus gana la partida así de simple así de brutal está este encuentro o sea por la composición que tiene Furious y con el dragón ancestral si lo aprovechan y lo hacen bien la partida la ganaron pero por otro lado Izurus está con ventaja tiene un varón puede jugar tranquilo no tiene que adelantarse tiene dos inhibidores abajo bueno tenía dos acaba de regenerar uno en fin ellos tienen el sartén por el mango y no es solamente eso en realidad también hay un punto muy importante de que si Furious Gaming quiere proponer hacer estas entradas buenas y Furious Gaming ya se dio cuenta de lo que quiere hacer Furious y está un aim atento para poder tirar esa división imperial y evitar de que Gonto con su Hecarim pueda tranquilamente entrar a sus líneas más débiles y llevarse uno que otro asesinato más aún agrégale que Bardo está también Pride tiene su ángel guardián presente ya activos inclusive también está este Kratos acompañado también con este ángel guardián ya activo al Kratos le queda un poquito más al parecer si le queda unos segundos más para que se activen y esto es complicado para Furious Gaming porque usa sus habilidades usa todo su arma su armería y que pasa después no tienen como poder hacer mira 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 ese pilar de muro una vez más impidió que Gonto pudiese salir de ahí y le forzó utilizar su avalancha de las sombras que es una habilidad que necesita en este momento Furious Gaming se le complica la partida y suro jugando correctamente aplicando su estilo aplicando su habilidad y dominando el encuentro lo único que puede optar ahora Furious Gaming es intentar buscar a alguien mal posicionado de Furious Gaming pero viendo el estilo de juego lo que han propuesto estos chicos está complicado está complicado aún así nada es imposible lo hemos visto anteriormente inclusive en las manos de este mismo Elior como ha invertido la situación y cuidado porque la presión continúa por parte de Furious Gaming que ya se lleva el inhibidor en el canal de medio si ahí está le dan control al inhibidor se lo quieren llevar y lo consiguen Gonto intentó sacar de ahí a Kratos le pega bastante fuerte pero no lo suficiente a Elior complicado muy buen reloj de arena de Sonjas para luego utilizar un destello y salir el gozo del embate pero Isurus no va a dejar las cosas así no más quiere llevarse el juego en estilo olímpico no llevándose todo todo a su paso todos los inhibidores abajo todas las toretas excepto cuidado la del Nexus Gonto que pasó eso no te lo perdono eso sí que no tiene explicación se lanzó solo no más y regalado queda servido ante las garras de Isurus Gaming mientras tanto Newbie contra 4 ojo Pride perdón era Pride contra 4 ese tron del aguanta muchísimo tiene el ángel guardián puede volver a luchar un día más Elior ya no tiene el Sonjas no hay daño suficiente para erradicarlo rápidamente y se viene el llamado Senna el tercer el pacto el cuarto pulminado 1500 de daño lo atravesó completamente le perforó el pulmón no lo deja respirar y cuidado media vuelta por parte de se logran llevar un asesinato cuádruple y Uri es el único que sobrevive no ha podido hacer mucho más este jugador y paga caro el juego los chicos de Furious Gaming cae la primera torreta la segunda acaba de caer y Isurus Gaming dominando completamente en esta primera partida cuéntame Elmo ¿qué tenemos? tenemos GG para Isurus Gaming que logran llevarse el primer punto de esta serie al mejor de dos Corsario impresionante increíble